Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona Y también un poquito de nuestra Tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas Que de verdad esto me ayudaría mucho Quería aclarar un tema que fue muy discutido y muy hablado Que fue la comparación que yo hice con el Barcelona en la conferencia anterior Primero que nada quiero pedir disculpas a Ninja A la gente, al socio de Barcelona, al club Pero lo que puedo decir es que lo hice sin ninguna mala intención Solamente que muchas veces lo que quise decir es que no nos va Para ganar todos los partidos 5 a 0 Pero obviamente que siempre fue muy respetuoso No solo aquí, sino en toda mi carrera como jugador Y en mi carrera como entrenador Nunca quise faltar el respeto a nadie Y menos a la gente de Barcelona Entonces quiero pedir las disculpas del caso Y bueno, y repetir que no lo hice con mala intención Nada más, uno se puede equivocar Pero que todos somos seres humanos Y bueno, acá están las disculpas del caso Y creo que hay que seguir como está siempre la gente Por ejemplo hoy en el estadio lleno y va acompañando al equipo Que yo creo que eso es lo más importante Que los jugadores cuando salen a la cancha Sobre todo en un partido que como hoy era muy importante La gente acompañó, llenó el estadio Y creo que eso es lo más importante de todo Bueno, ahí está Eso engrandece al ser humano, ¿no? El reconocer cuando uno se equivoca Y más allá de las comparaciones de las que hablaba Diego López Lo está haciendo, ¿no? Sí, ahí está Esas fueron las declaraciones De hecho habían terminado las preguntas Habían terminado y él aclaró Y él quiso pues aclarar Me parece muy bueno también de su parte Buen dato por ese lado, por el técnico Diego López ¿Qué pasa con el polaco? El polaco ayer en Barcelona sacó un comunicado Que tenía una distinción del ligamento colateral de la rodilla derecha Entonces yo he hecho averiguaciones De hecho en vivo y me dicen un tiempo Un tiempo que tengo que creer Porque la fuente tiene que ser directa del jugador prácticamente Entonces tengo que creerla Ahora, por el tipo de la lesión Era eso el nuevo huechito, los chats Deberías mandar solamente el bring Un tiempo No, bueno, en todo caso Hay un tiempo que creo que el club lo va a manejar Que tal vez se hable que podría llegar al fin de semana O a la siguiente Yo diría a Sao Paulo podría ser Según la versión del club ¿Ok? Pero Pero por la lesión tipificada O la lesión subida Uno pregunta y dice Bueno, Damián Díaz tuvo esa lesión hace un año Y le tomó cuatro semanas Tú hablas con traumatólogos y dices ¿Cuánto tiempo de recuperación? Claro Esa lesión y te marcan un tiempo Te marcan de cinco a seis semanas Entonces, pero Barcelona puso pocos días A ver Esperemos Digamos Mientras sencillo Barcelona juega el jueves con Nacional Si no juega con Nacional Pues ya fue una cuestión de poquito más Contra Nacional no va a estar Contra Nacional no va a estar Yo No tanto lo de Capitán Y eso Pero Si me veo Retirándome acá Si Si No creo que Me quede mucho más Más allá de este contrato Este contrato Terminaría con 37 Recién cumplido Y la verdad que no Sería Miedo lejano Por imaginarme más allá de ese contrato Pero no No creo No creo No creo Iré viendo cómo me siento en ese momento Pero Voy a jugar hasta que me sienta bien Y La verdad que queda mucho Son casi cuatro años Lo que resta Y Y además la exigencia de este club muy grande Demanda Eso Exigencia en todo sentido Mental Física Siempre predisposición Para todo Y bueno Es difícil Imaginarme más allá de eso Pero si me veo Jolgando los guantes Acá